El Chachacha de los Periodistas El Chachacha rico y sabroso Aquí está el diario con la noticia Que el pueblo busca con emoción El Chachacha de los Periodistas Que aquí nos trae esta información Que Victoria les está acabando Con los tapados de la nación Aquí en deporte un mexicano Fue coronado como campeón Y en el Toreo como en España México tiene de lo mejor Aquí en sociales hay una rubia En notas rojas de notición Que el negro laido se va a la cárcel Por no pagar su televisor El Chachacha, el Chachacha, el Chachacha de los Periodistas El Chachacha, el Chachacha, el Chachacha rico y sabroso El Chachacha, el Chachacha, el Chachacha de los Periodistas El Chachacha, el Chachacha, el Chachacha rico y sabroso Anda Eso es eso Hay periódicos Eso es de la bruma Un saludo Fraternal ¡Hey ya! Chachacha, el Chachacha, el Chachacha, el Chachacha y sabroso Te lo dije Jesús, te lo dije Aquí está el sabor Venera en su combo, su señor El chachachá, el chachachá, el chachachá de los periodistas El chachachá, el chachachá, el chachachá rico y sabrazón El chachachá, el chachachá, el chachachá de los periodistas El chachachá, el chachachá, el chachachá rico y sabrazón